¿Quién te hizo pensar que es fácil ser yo? ¿Quién te hizo tener derecho al dolor? Todo lo que decís de mí, intenta alejarme de ti Momentos sin reír, queriéndome ir Hacia un lugar sin luz y espejos al fin Inmensa mi alma supo ver Hay tanto que brilla en mí Aunque cargues mis espaldas con tu miedo al amor Aunque juegues con mi orgullo no serás ganador No puedes derribarme Mi vida vale más que este sol Que por igual alumbra a los dos Soy el reflejo de la ira de vivir En un mundo que da y que quita el sentir Hoy me hago fuerte en cada paso Despacio vuelvo a sonreír Aunque cargues mis espaldas con tu miedo al amor Aunque juegues con mi orgullo no serás ganador No puedes derribarme Mi vida vale más que este sol Que por igual alumbra a los dos A los dos Por igual alumbra a los dos A los dos A los dos ¡Suscríbete! Que es fácil ser yo ¿Quién te hizo tener derecho al dolor? Todo lo que decís de mí Intenta alejarme de ti Momentos sin reír Queriendo me ir Hacia un lugar sin luz Y espejos al fin Inmensa mi alma supo ver Hay tanto que brilla en mí Aunque cargues mis espaldas Con tu miedo al amor Aunque juegues con mi orgullo No serás ganador No puedes derribarme Mi vida vale más que este sol Que por igual alumbra a los dos Soy el reflejo de la ira de vivir En un mundo que da y que quita el sentir Hoy me hago fuerte en cada paso Despacio vuelvo a sonreír Aunque cargues mis espaldas Con tu miedo al amor Aunque juegues con mi orgullo No serás ganador No puedes derribarme No puedes derribarme Mi vida vale más que este sol Que por igual alumbra a los dos A los dos A los dos Por igual alumbra a los dos A los dos A los dos ¿Quién te hizo pensar Que es fácil ser yo? ¿Quién te hizo tener Derecho al dolor? Todo lo que decís de mí Intenta alejarme de ti Momentos sin reír Queriendo me ir Hacia un lugar sin luz Y espejos al fin Inmensa mi alma Respirarme de ti